Rápido, él va a declarar. Lo estamos esperando. Por favor, tiene que apurarse. No puedo creer lo estúpido que es esto. ¿Cómo pudieron hacer esta denuncia? Tranquilízate, querido. El abogado viene en camino. ¿Aló? ¿En dónde está? Sí, es Uscudar. ¿Por qué hizo esta denuncia después de esperar todos estos años? ¿Por qué lo hicieron? No entiendo. ¿Qué pasa? Eres un pésimo mentiroso. ¿Qué? Yo ya sé toda la verdad. Por supuesto. Sí, Mai te dijo todo, ¿cierto? Ella engañó a todos. Lo sé. ¿Y acaso importa quién es mi fuente? Por supuesto, porque no es verdad. Porque es una trampa que me tendieron. Pero te gustaría que todo esto fuera verdad, ¿cierto? Lo único que quiero es que mi hermana se separe de ti sin salir lastimada. Yo me encargaré de liberarte de esta. Ni mi madre, ni Banu, se enredarán en el escándalo que causaste. Pero después de esto, quiero que salgas de nuestras vidas para siempre. ¿Cuándo te dijo ella esa mentira? ¿Por qué esperaste todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Señor, pase a declarar. Está bien. ¿Gunei? Hijo. Tranquilo, querido. El abogado ya viene. Pronto estará aquí. Mi niño. No te preocupes, mamá. Todo va a estar bien. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Tú espera aquí. Tranquilízate. ¿Dónde está Kusei? ¿Por qué no está aquí? Él puede venir y contar todo. Vamos, señor. Porque se ha quedado en casa, ¿verdad? Vamos. Oye, ¿quieres decirme a dónde vamos ahora, hermano? Tú has estado antes en casa de Sumer, ¿no? Kusei no, es una mala idea. Ali. Hermano, tendremos otro problema. Está bien, amigo. Toma la autopista. ¿Aló? Aló, Varich. ¿Cómo estás? Sumer. Tuvimos un pequeño incidente. Ah, qué lástima. ¿Qué pasó? Creo que se presentó una oportunidad. Y tenemos que aprovecharla, ¿no? Claro. Y si informamos a la prensa, todo va a ser peor. Solo una cosa. Mi hermana no está involucrada. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿Entendiste? No puede salir lastimada. ¿Quedó claro? Sí, está bien. Entendí el mensaje. Hablamos luego. Hasta luego. ¿Qué pasó ahora, Sumer? Siempre estás pegado a tu teléfono. Parece como si fuera invisible. Es solo un segundo. Tengo que hacer una llamada y luego soy todo tuyo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo estás? Yo bien. Aquí en un bar con una amiga. Bien. Te estoy llamando porque necesito a algunos periodistas. ¿Tienes algún conocido? Fantástico. Gracias. Es que les tengo una primicia. Serem. Sabes, yo prefiero esperar aquí. Está bien. Si no, Ali podría molestarse conmigo. Bueno, entonces espérame aquí. ¿Por qué tendrá que quedarse aquí esta noche? ¿Cómo es posible eso? Te ruego que te calmes. Yo me encargaré de todo. ¿Entonces por qué lo trajeron de noche? ¿Por qué no en la mañana? Tranquilízate. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Cómo se enteró de esto? Hola, don Sami. Hola, hija. Eh, ¿Kusei ya llegó? No lo sabemos. Pensé que ellos ya estaban aquí con Guney. Fue decisión del fiscal. Debido a la importancia del caso, su novio testificará en fiscalía. Luego apelaremos en la corte. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Por qué no le dice todo al fiscal? Vanu, por favor. ¡Guney tiene que salir esta noche! ¿Y tú? ¿Qué crees que estás haciendo aquí, Serem? Vanu, solo vine a... ¿Por qué siempre tienes que estar rondando? Bueno, solo me preguntan... ¡No te preguntes! Vanu, suficiente. Te lo ruego. Ven conmigo, Serem. Yo, Kusei me lo dijo. No podía creerlo. Y por eso vine. Nadie puede creerlo. Me disculpo por Vanu. Está un poco alterada. ¿Guney? Mi amor. ¿Guney? ¿Qué pasó, hijo? No me dejen ir. Tendré que pasar la noche aquí. No puede ser posible. Mejor nos calmamos todos, ¿sí? Papá, ve a casa con mamá, por favor. Está bien. No, yo no te voy a abandonar, hijo. Mamá. Anda. Vanu, tú también. Tengo una manera. No hay nada que podamos hacer. El abogado me dijo que nadie puede hablar hasta mañana. Vayan. Mamá, por favor. ¿Guney y tú fueron bastante cercanos? ¿Nunca te contó nada de esto? ¿De qué? ¿Qué tenía que contarme? Vamos, Serem. Dime la verdad. Tú sabías, ¿cierto? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que se supone que debería saber? Bueno, es tu exnovio. Claro que lo protegerás. Aunque no creo que supieras que Kusei fue a la cárcel por su culpa. Eso no es verdad. Y además, Kusei está enojado con él. ¿Por qué crees que él no está aquí ahora? Me parece algo extraño. Tiene que estar buscando otra solución. ¿A qué te refieres? Lo siento, mi amiga me está esperando. Me tengo que ir rápido. ¿Qué pasó? Vamos. ¡Serem! ¿Por qué no me esperan un momento? ¿Las puedo llevar? Muchas gracias. Serem, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos ahora? No lo sé, Demet. Solo quiero salir de aquí rápido. No, no. No, no. No.